Hola, soy David Rodríguez, alumno de Psicología de los Recursos Humanos en la Universidad Miguel Hernández y voy a hablar de la motivación del trabajador según la teoría de las tres necesidades de McLellan. Entendemos la motivación como ese estado que inicia, dirige y mantiene la conducta de las personas haciendo determinado fin o meta. Las personas tenemos diferentes necesidades y por tanto diferentes fuentes de motivación. Luego, en una empresa que está compuesta por personas habrá diferentes necesidades y diferentes fuentes de motivación. Esto no es otra cosa que la evidencia de la famosa frase, cada persona es un mundo. No todos buscamos lo mismo y no a todos nos motiva lo mismo. Las empresas se molestan en tratar de identificar estas necesidades y de tenerlas en cuenta a la hora de diseñar un puesto de trabajo o de dar incentivos a un trabajador. Es en esta cuestión donde se aprecia la gran utilidad que tiene la teoría de las tres necesidades de McLellan por lo fácil que es visualizarla en el contexto empresarial. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Pues señala que las personas tenemos tres impulsos básicos o tres necesidades básicas que son la necesidad de logro, la necesidad de poder y la necesidad de afiliación. En cada persona habrá un equilibrio distinto entre estas tres necesidades y el predominio de una u otra es lo que va a caracterizar la conducta general de la persona. ¿En qué consiste cada una de estas tres necesidades y de qué manera puede una empresa motivar a su trabajador en función de la necesidad predominante? Veámoslo. Estas personas ponen el logro personal por encima de los premios y tienen altos deseos de lograr resultados mejores o más eficientes. Les gusta asumir responsabilidades y riesgos y tienen una clara necesidad de recibir información inmediata sobre su rendimiento. Quieren saber qué hacen bien y qué no. Asimismo, se establecen metas desafiantes pero alcanzables, evitando tanto tareas fáciles como demasiado difíciles. Necesitan que los objetivos sean claros y van a preferir tener a su lado a expertos en lugar de compañeros de trabajo. Estas personas tienen preferencia por situaciones competitivas y orientadas a estatus, prestigio y reconocimiento. Estas personas tienen tendencia a controlar a personas y persuadirlas para sus propios fines. Les gusta hacer uso de su capacidad de influencia, en pensar cómo obtener y ejercer poder y autoridad, así como ayudar al grupo a fijar metas y asistirles en su capacidad de cumplir dichas metas. Estas personas prefieren el contacto personal, prefieren situaciones de cooperación y tienen un alto deseo de comprensión por parte de quienes les rodean. Tienen tendencia a pensar con frecuencia acerca de la calidad de sus relaciones personales y buscan ser requeridos. No se sienten atraídos ni cómodos con el riesgo ni la incertidumbre. Tienen un alto sentido de pertenencia y por lo general aceptan lo establecido por el grupo sin mostrar oposición. De manera que conocer estas necesidades permiten, por un lado, diseñar puestos de trabajo idóneos para cada trabajador y por otro lado, administrar refuerzos, incentivos, recompensas que tengan sentido. Es decir, tenemos que conocer los tipos de motivación y la fuente predominante o necesidad predominante de cada trabajador, luego ver los diferentes puestos que tenemos en la empresa para poder fijar a cada trabajador según su correspondencia. Y todo a partir de una información tan sencilla de recoger como esta. ¿Qué cómo puede la empresa conocer estas necesidades? Pues a través de entrevistas o si no, ya hay cuestionarios como este, lo cual viene de verlas. En definitiva, a veces no es cuestión del qué, sino del cómo. Ya no es qué tarea o qué trabajo estoy desempeñando, sino cómo lo estoy desempeñando, cuál es la forma de funcionar de dicho trabajo. Por lo que, ya sea a través de esta teoría que hemos visto o de otra, a las empresas les vendría genial tener en cuenta la individualidad de sus empleados y las necesidades que estos tienen. Solo así, puedes optar a tener un trabajador motivado, que se encuentre lo más conforme posible con su puesto de trabajo y que además beneficia a la empresa dándole a esta el máximo rendimiento posible. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Gracias. Gracias.